Seguimos recorriendo los alrededores de Melipeuco y de verdad que es una zona maravillosa. Yo creo que Melipeuco podría transformarse perfectamente en lo que hoy día es Pucón. En un balneario así perfecto, medio de montaña, medio verde, medio con río, medio con lago. De hecho, en Melipeuco, que es una de las cosas que queremos hacer ahora, queremos mostrarles el canopy más alto de Chile, que está en un cañón gigante, en una cuerda donde hay que tirarse nada. Felices, queremos mostrarles, les repito, el canopy más alto de Chile, que es uno de los principales atractivos turísticos de esta zona de Melipeuco. ¿Dónde? En la Ruta 5, la guía turística de Chile. Vamos al canopy más alto de nuestro país. ¡Va! Llegamos donde los hermanos más famosos de Melipeuco y los alrededores. Donde Pedro, donde Jaime, donde el Zip Line, el canopy. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Acá estamos haciéndole al canopy. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía. ¿Qué ha pasado unos tres nueve años aquí en Melipeuco? Mira, se ha desarrollado el turismo un poco más masivo. Nosotros hemos permanecido en el tiempo acá en el canopy. ¿No han parado nueve años? Nueve años, con más líneas y ahora estamos más formalizados, por decir. Y con nuevas líneas de canopy, más altura, cascadas y tenemos avistamientos de aves. ¿Cómo llega la gente? La mayoría de la gente, ahora por las redes sociales, es más masivo la fusión del... Pasa el aviso aprovechando. Esa es su cámara. Pasa el aviso. Bueno, los dejo a todos los invitados. Que vengan acá a Melipeuco, que confíen en nosotros. Nos Claudio y testigos llevamos harto tiempo realizando la actividad de canopy. Vengan a Melipeuco y conozcan uno de los canopy más altos de Chile. Tenemos alrededor de 200 metros hasta la copa de los árboles abajo. Y ahí debemos tener unos 40 más, yo creo que 240 metros fácil de altura. O sea, 240 metros desde uno hasta el piso. Hasta el piso, sí. Hasta el piso. ¿Cuál es el plano? El plano acá, mire, lo primero, los vamos a equipar acá. Todo cierto. Le vamos a dar una instrucción. Voy yo primero, que los voy a esperar allá. Y Pedro los va a enviar desde la plataforma acá de salida. ¿Ya? Entonces vamos cruzando de uno y de regreso el mismo proceso. O sea, usted va primero y después vamos nosotros. Exactamente. Bueno, ahora los equipamos acá todos los que vamos a cruzar. Yo no lo tengo mío, hermano. A nada en la tierra. A nada que esté en la tierra lo tengo mío. Ojo, que aquí estamos en el aire. No, no, pero nada que esté en la tierra lo tengo mío. Nada. Al puro diablo, hermano. Si alguien les quiere mandar un WhatsApp para programar, cabros. Sí. Este es el fono WhatsApp. ¿Qué es eso? Esto está lindo, ¿eh? Yo lo hice con una máquina ahí. ¿En serio? Más 569-850-96085. Este es el fono reserva de Jaime. Oye, ¿puedo ir a ver el cable antes de tirarme? Sí, ya. Vamos a ver, vamos a ver, Michi. Eso, pase, nomás, pase, pase. Permiso. Oye, el camioncito, ¿ah? ¿Lo ven? Dios mío, algún día nos vamos a terminar muriendo haciendo el programa. Pero mirá el tamaño. ¿Ven la línea? Entonces uno se cuelga acá y se tira. Hasta el otro lado. Está alto, son 300 metros. Esta es la plataforma y de aquí, zoom, hasta el otro lado. Y llegamos a la otra plataforma. Ojo que uno también puede quedar en la mitad, ¿ah? En los cánopas y pasas. Que a veces uno no agarra suficiente vuelo, particularmente en la ida, y que puedes quedar en la mitad. Y ahí tenés que ir tú mismo llegando con tus brazos. Y a la vuelta, como es bajada, es más rápido. De hecho, ahí te vas a hacer un guante que es como un freno. Llevamos, tirémonos, vamos a equiparnos. Hay que ponerse arnés y todo el sistema de seguridad. ¿Qué vamos a usar? Casco, súper importante. Un ané, que es súper importante. ¿Qué más, profe? Guante de seguridad. Guante de seguridad. Y una protección... Para el freno. Para el freno. ¡Tam! Yo creo que esto tiene harto de... En general, los deportes tienen mucho de autocontrol. Y particularmente yo creo que esto... Bueno, si uno se queda parado en la mitad, claro, tenés que hacer un pequeño movimiento, ¿no es cierto? Pero también ese movimiento lo estáis haciendo a, no sé, 100 metros del suelo. Por eso es que es bueno practicar deportes donde uno pueda ejercer el autocontrol. Entonces, lo que nos acaba de explicar Jaime, de forma súper fácil, que es básicamente que si uno se queda estancado, tiene que darse vuelta y empezar a hacer así, Oye, eso acá es fácil, pero si uno llega a perder el control de su cabeza a 100 metros, 200 metros, puede ser una pesadilla, así en buen chileno. Y por eso que dijo, si cualquier cosa yo lo voy a rescatar. Entonces, yo particularmente creo tener el control, pero siempre uno tiene que someterse a pruebas, a ser humilde y a estar dispuesto siempre a equivocarse. Oye, que Dios nos pille confesado, ¿no? ¿Y hace cuánto que no me confieso? Nunca. ¡Ya vamos! ¡Ya, nos vemos! ¡Oh, bueno! ¡Ahí se tiró Jaime! ¡Ya, nos vemos, no espo! A lo que Dios quiera, con alta fuerza y para adentro. ¡Vámonos más! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Va a gastar! ¡Increíble, ¿no? ¡Ven! ¡Ahí está volviendo el camino! ¡Bien, gente! ¡Tómese acá, adelante que vuelva! ¡Eh! ¡Bien, dos, cuatro! ¡Ven! 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 ¡Bueno, la ha tirado! Y hay dos cascadas lindas a un lado. El cañón grande por el otro. ¡Ah, se pasó! ¡Se pasó! Y ahora hay que ir de vuelta. ¡Sí, estamos! ¡Siéntese nomás! ¡Yo no lo voy a lanzar todavía! ¡Vamos! ¡A la lluvia con monta! ¡Vamos! ¡Y todo suerte, jefe! ¡Sin sacarlo a mano! ¡Despérate! Los trayectos desde Canopy nos permiten apreciar la belleza de un cañón formado por las cascadas Chufquén y Tintín. Contemplar los ríos del mismo nombre, que convergen en esta zona y de la vegetación propia del Araucaní. ¡Sin sacarlo a la luna! ¡Vamos bien! ¡Ya vamos! ¡Media vuelta! ¡Eh, púlsate con una mano! ¡Púlsate con una mano! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Túbo, túbo? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La cascada! ¡Buenita! ¡Pasé por arriba! ¡Bueno, ahí va! ¡Quírate! ¡Apoya tu pie abajo! ¡Apoya tu pie! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Eso, vamos arriba! ¡Oye! ¡La cascada está abajo! ¡Pasamos por arriba la cascada! ¡Una madre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Párate ahí! ¡Ya, oye! Buena experiencia Buena experiencia Buena experiencia Es la idea Línea, bien hecha Bien pensada Con amor Con cariño Familiar Tiene todas las características Para Ir al parrio Que el cielo sea el límite Chiquillos, agradecerles De verdad Era habernos permitido Mostrar el emprendimiento Usted, yo particularmente Bueno, como ya les comentaba Yo los conozco hace tiempo ya Hace nueve años Fue nuestra primera tirada Y lo que más me alegra Del corazón Es que pasaron nueve años Y siguen luchando por sus sueños Y eso ha llevado Perseverancia, constancia Saber luchar contra la marea Bueno, tengo que invitar A toda la gente Que vea el programa Que nos vengan a visitar Que nos escriban al whatsapp Melipeu Coctim Melipeu Coctim Acuérdense Y nos escriben Nosotros vamos a Contactarnos ahí Le hacemos la reserva Y acá nosotros Lo estamos esperando Con todas las medidas de seguridad Para que lo pasen bien Como lo pasó Claudio hoy día Con un paisaje impresionante Increíble Esa pasada por la cascada Impresionante Muchas cosas que mostrar acá En Melipeu Coctim Ya, chiquillos Despedimos la cascada Y nosotros seguimos recorriendo En la Ruta 5 La Guía Turística de Chile Cabros Gracias Gracias Ya, nos vemos Chau Chau